En pulverizaciones terrestres, la historia nos dice que trabajábamos hace muchos años tratando de reducir la deriva, que es nuestro gran problema, con tamaño de gota, solamente con tamaño de gota, o sea que para disminuir la deriva había que aumentar tamaño de gota. Consecuentemente, nosotros sabemos, eso nos conlleva a utilizar mayor volumen pulverizado por hectárea y a reducir la autonomía de los equipos. Con el tiempo fueron apareciendo otras alternativas. A partir del año 1985, un instituto que está en Inglaterra, de muchísima precisión, que mide cuestiones que tienen que ver con la protección vegetal, empezaron a clasificar los tamaños de gotas que salen de las pastillas o boquillas hidráulicas y armaron una pequeña escala que empezaron a utilizarla y las empresas que son las que diseñan, desarrollan, producen y comercializan este tipo de elementos, de componentes, empezaron a, digamos, aplicarla enviando sus productos a evaluar a este laboratorio. En el año 1999, una asociación americana de estandarización de cuestiones ingenieriles empezó a estandarizar la medición de tamaño de gota, ampliando un poquito esta escala que ya venía del conocido como BCPC de Inglaterra. Y hicieron la primera norma, ASAE, que establece los tamaños de gotas predominantes que salen de las pastillas y su relación con la deriva. Entonces empezaron a calificar esa escala con colores, como si fueran los plaguicidas, la toxicidad, por supuesto, el rojo, lo más peligroso de deriva, después el naranja, el amarillo, el azul, el verde y el blanco. Bueno, en el 2009 actualizaron esa norma ampliándola un poquito más, agregándole dos categorías en los extremos, o sea, de gotas muy, muy pequeñas, donde predominan las gotas por debajo de 75 micrones, o sea, prácticamente aerosol, y le pusieron un color morado, y en el otro extremo las gotas muy grandes, que ya podríamos decir son gotas casi de lluvia. Y esa es la escala que estamos usando, desde que la vimos aparecer nosotros, y es la que yo particularmente empecé a transmitirle a los aplicadores terrestres. Capacito, gente que trabaja con equipos terrestres. Y a enseñarles a ver, antes de salir a trabajar, antes de comprar un juego de pastillas, que miren qué tamaño de gota van a ser. Porque, en realidad, todo se resume en el tamaño de gota. El tamaño de gota me dice a mí si la gota va a llegar al destino que yo pienso, al objetivo, según la distancia que tenga que recorrer y el ambiente que tiene. Las gotas muy pequeñas son, no quiero usar el término volátil porque se puede confundir, pero, en realidad, el agua se evapora rapidísimo, mucho más rápido que en una gota grande. Y a eso le sumamos que la gota grande tiene más agua. Entonces, la que más recorrido tiene, la que más vive, digamos, más vida media tiene, es la gota más grande. Pero no todas las gotas, las gotas grandes, no entran en todos los follajes. Entonces, hay que ir buscando el equilibrio de un tamaño de gota que tenga más vida para que lleve al producto porque el agua es nuestro vehículo. Lo dijo bien hoy el ingeniero de Tinot en la sala. Es el vehículo, es el transportador de los productos. No hace, digamos, a que sea más activo o menos activo el producto porque los productos o quedan sobre el follaje algunos, otros penetran y otros se mueven en la planta y entran sin el agua de la gota. Entran de otra manera. Eso es fisiología vegetal aplicado a las malezas. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio. Nosotros lo que empezamos a hacer hace ya unos cuantos años es a hacer experimentación, hacer ensayos, cuando aparecieron las pastillas con sistema Venturi, aire inducido o antideriva, llamadas, que fue a mediados de la década del 90 que ingresaron a la Argentina. Empezamos a evaluarla porque no lo conocíamos. De esa manera, yo en la actualidad cuento con una base de datos de más de 600 pulverizaciones en condiciones de barbecho químico de diferentes pastillas. De manera que yo le puedo aportar a alguien esa información diciéndole con tal pastilla, con tantos litros por hectárea, vas a obtener tantas gotas por centímetro cuadrado. Y le estoy asegurando hacer una buena técnica sin que él la necesite evaluar, probar, le doy directamente el resultado. Y en barbecho químico, yo decía hoy, prácticamente lo tenemos cocinado al asunto porque hemos hecho ensayos que están publicados. Ha salido difundido ahora, hace una semana, el segundo, que hicimos uno en Santa Fe, uno en Entre Ríos, con productos diferentes para barbecho químico. Y hemos comprobado que se puede trabajar re bien, con muy buenos resultados, con pastillas de aire inducido antideriva. Para los productos que estamos usando habitualmente en barbecho químico. Nos queda ajustar para herbicidas de contacto. Como sería, voy a citar dos, el Paracuat y el otro es el Hit de Buff, que son productos que te van por contacto. Entonces ahí tenemos, estamos viendo a ver si con estas pastillas podemos ajustar el tamaño de gota y la cantidad de gota para que funcione bien. Y lo otro que estamos haciendo es, en soja, estamos evaluando en sojas de distintos tamaños. El verano pasado hicimos en sojas que necesitan un insecticida, por ejemplo, de 40, 50 centímetros de altura. Y también tenemos ensayos hechos en sojas grandes. ¿Por qué? Para ver si podemos usar esta técnica que no tiene deriva. Primero en las áreas periurbanas. Pero yo digo, si funciona en el lote que está pegado al pueblo, esa técnica, esa técnica yo la puedo usar a 3.000 metros, 5.000 metros del pueblo, a donde sea. Y no voy a tener deriva. O sea que no voy a dejar que el producto se vaya fuera de mi zona de tratamiento. Y también esto tiene otra connotación. Parece que en Argentina, en los próximos años, vamos a disponer de cultivos que van a ser resistentes a otros herbicidas. Ahora tenemos resistente a maíz y soja resistente a glifosato. Parece que vamos a tener resistentes a dicamba, a 2, 4D. Entonces, a esta técnica la tenemos que ajustar. Y sin duda la empresa, estamos en contacto con las empresas que tienen estas hojas. Va a haber que ajustar la técnica para que las gotas pasen las hojas de soja y lleguen a las malezas que están debajo. Sin deriva. Porque en realidad, ahora tenemos en todas partes hojas resistentes a glifosato. Si el glifosato se fuera de mi lote, va a ir sobre una hoja que es resistente a glifosato. No se va a notar. Pero si el dicamba se va de la hoja resistente a dicamba, a las hojas no resistentes a dicamba, va a pasar lo que está pasando ahora. Que van a quedar todas hechas un repollo. Porque quedan así repolladitas las hojas. Y va a haber daño y va a haber grandes líos. Entonces, necesariamente vamos a tener que utilizar esta técnica. Ajustando el tamaño de gota para que llegue la cantidad necesaria a las malezas que van a estar debajo de las plantas. Así que ese es el camino que estamos siguiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!